La ciudad de Tebas se ve afectada por una plaga que provoca la esterilidad de los campos y de las mujeres. Edipo, el rey tebano, envía a su cuñado Creonte al templo de Apolo para consultar al oráculo y descubrir cómo poner fin a la calamidad. Creonte regresa con noticias alentadoras. La peste en Tebas cesará cuando se encuentra el asesino del anterior rey, Layo, quien fue esposo de Yocasta antes de que ésta se case con Edipo. Al enterarse de esto, Edipo jura encontrar al asesino y desterrarlo. El coro, que es el representante del pueblo tebano, sugiere que Edipo consulte a Tiresias, el adivino ciego. Edipo informa que ya ha enviado en su búsqueda. Cuando Tiresias llega, se muestra reacio a responder las preguntas de Edipo, advirtiéndole que las respuestas pueden ser desagradables. Edipo lo amenaza de muerte y Tiresias se ve obligado a revelar que el propio Edipo es el asesino y que su matrimonio con Yocasta es, por lo tanto, una unión pecaminosa. Edipo considera esto como un insulto y concluye que Creonte sobornó a Tiresias para que hiciera tales afirmaciones. Furioso, Edipo lo expulsa mientras el adivino se va repitiendo que el asesino de Layo está presente, un hombre que mató a su padre y se casó con su madre, un hombre que llegó viendo pero que se irá ciego. Creonte entra y pregunta a las personas si es cierto que Edipo hizo acusaciones difamatorias en su contra. A pesar de los intentos del coro por mediar, Edipo aparece y acusa a Creonte de traición. Yocasta y el coro suplican a Edipo que reflexione. Edipo cede con poca convicción y permite que Creonte se retire. Yocasta pregunta a Edipo la razón de su molestia y él le relata la predicción de Tiresias. Yocasta lo consuela asegurándole que tiene pruebas de la falta de verdad en los oráculos y profetas. Hace mucho tiempo, un oráculo le dijo a Layo que su propio hijo lo mataría, lo que lo llevó a abandonar a su hijo recién nacido en una ladera con la intención de que muriera. A pesar de esto, Layo fue asesinado por ladrones, no por su propio hijo, demostrando así el error del oráculo. Sin embargo, algo en la historia preocupa a Edipo. Yocasta menciona que Layo fue asesinado en un lugar donde convergen tres caminos, haciendo recordar a Edipo un incidente de su pasado en el que mató a un desconocido en un lugar similar. Le pide entonces a su mujer que describa a Layo y la descripción coincide con lo que él recuerda. Aún así, ella le informa que el único testigo presencial, un pastor, juró que fueron cinco ladrones quienes mataron a Layo. Edipo convoca a este testigo. Mientras esperan al testigo, Yocasta le pregunta a Edipo la razón de su preocupación. Edipo le cuenta la historia de su pasado, cuando un hombre le reveló que no era el hijo de sus padres. Al preguntarles, sus padres lo negaron. Insatisfecho con la respuesta, consultó a un oráculo que predijo que mataría a su padre y se casaría con su madre. Este vaticinio lo atemorizó tanto que abandonó su ciudad natal y nunca regresó. Durante su viaje, se encontró con un hombre arrogante a quien mató tras un insulto. Ahora teme que ese extraño sea Layo. Si es así, Edipo enfrentará un destierro perpetuo tanto de Tebas como él mismo juró para el asesino de Layo, como de Corinto, su ciudad natal. Si el testigo jurara que fueron los ladrones quienes mataron a Layo, Edipo sería absuelto. Con la esperanza de que el testigo libere a Edipo de la culpa y el destierro, ambos entran al palacio para aguardar su llegada. Yocasta sale nuevamente del palacio para dirigirse a los templos sagrados y rezar por Edipo. En este intervalo, un mensajero llega de Corinto con la noticia de la muerte de Pólivo, el supuesto padre de Edipo. Yocasta llama a Edipo contenta de tener más pruebas de la imprecisión de los oráculos. Aunque Edipo se alegra, confiesa su temor respecto al resto de la profecía del oráculo, casarse con su madre. El mensajero le asegura que no debe temer regresar a Corinto, ya que Mérope, su madre, no es realmente su madre y Pólivo no es su padre. ¿Aturdido? Edipo pregunta cómo se enteró de esto y el mensajero revela que hace años un hombre le entregó un bebé y él lo entregó al rey y a la reina de Corinto. Este bebé creció para convertirse en el rey Edipo. La lesión en los tobillos de Edipo es evidencia de la verdad de su historia, ya que los pies del bebé habían sido perforados en esa parte del cuerpo. Edipo indaga sobre quién le entregó el bebé y el mensajero revela que fue uno de los sirvientes de Layo. Edipo envía a sus hombres a buscar a este sirviente y el mensajero sugiere que Yocasta podría ayudar a identificarlo y a esclarecer la verdadera historia del nacimiento de Edipo. Cuando Yocasta se da cuenta de la terrible verdad, le ruega a Edipo que detenga la investigación. Edipo responde que juró desentrañar este misterio y cumplirá con su palabra. Yocasta entonces regresa al palacio. Finalmente, la verdad se revela. Devastado, Edipo sale al palacio. Un mensajero relata que Edipo tomó una espada con la intención de matar a Yocasta, pero al entrar a su habitación descubre que ella ya se había ahorcado. Entonces, usando los broches de oro de su vestido, se perforó los ojos. Ahora Edipo regresa a la escena mientras la sangre brota de sus ojos ya ciegos. Exclama que después de haber visto y hecho cosas tan terribles, nunca volverá a ver. Ruega al coro que lo mate. Tras escuchar toda la historia, Creonte aparece y le pide a Edipo que entre al palacio, donde nadie pueda verlo. Edipo ruega que lo dejen salir de la ciudad, pero Creonte sugiere consultar a Apolo primero. Edipo responde que el destierro fue el castigo que él mismo decretó para el asesino de Layo y Creonte concuerda. Sin embargo, antes de partir para siempre, Edipo desea ver a sus hijas, las que tuvo con Yocasta, y solicita a Creonte que las cuide. Edipo se va escoltado mientras Creonte y las hijas regresan al palacio. Finalmente, el coro lamenta el trágico destino de Edipo y su linaje maldito.